Hola, soy Kurt y bienvenidos a METAC, a nuestra sección de entrevista con pacientes. En esta ocasión vamos a platicar con un paciente que visitó al Dr. Juárez Armenta en Ciudad Juárez para realizarse un procedimiento de cross-linking, el cual se realiza para tratar queratocono, condición que causa visión borrosa y sensibilidad a la luz. Espero y les guste. No se les olvide dejarnos sus comentarios si están interesados en participar y dejarnos su anécdota. Empezamos. Hola, buen día. Gracias por compartirnos su experiencia. ¿Nos podría decir su nombre y de dónde es, por favor? Hola, buen día. Mi nombre es Martín Alberto Olivas Pineda y radico en Ciudad Juárez, Chihuahua. Mucho gusto, señor Martín. ¿Nos podría compartir un poquito más de su experiencia? El procedimiento que efectuó el Dr. Juárez Armenta en mí se llama cross-linking. Es para personas que tenemos una afección que se llama queratocono. Es una degeneración congénita en las córneas y se necesita primero un tratamiento de cross-linking para detener esta afección y posteriormente usar lentes esclerocorneales. Esto lo sé, me lo explicó desde el principio el Dr. Juárez Armenta con toda claridad. ¿Por qué decidió atenderse con el Dr. Juárez Armenta? Anteriormente tuve una experiencia familiar en la cual yo vi el profesionalismo con el que trabaja, la atención que tiene con sus pacientes, los tiempos que maneja, el excelente trato que tiene y eso me hizo sentirme más seguro al momento. Yo tener una necesidad de cuestión ocular, tener que acercarme, aclarar mis dudas, él sin ningún problema. Me cortó todas mis dudas, me cortó todos los procedimientos. En serio, me sentí con una confianza total para poner en sus manos mi salud ocular. Entonces, es una de las principales razones por las cuales yo decidí acercarme y tratarme este problema con el Dr. Juárez. Eso que comenta es muy importante. Siempre sentir ese click, esa conexión con el Dr. Siento yo en lo personal que es algo fundamental para un buen desenlace. ¿Nos podría platicar cuál fue su experiencia cuando llegó con el Dr.? Primero, sentí mucho nerviosismo, ya que como era mi primer tratamiento ocular de esta magnitud, me generó mucha incertidumbre. Fue el momento de acercarme y empezarme a dirigir y explicarme el trato que me hizo, me empecé a sentir mucha seguridad, mucha confianza, me empecé a sentir un poco más relajado, empecé a sentir incluso durante el proceso momentos de nerviosismos en los cuales él con toda profesionalidad calmó mis nervios y me dio otro trato, me dijo vamos a detener esto, y me sentí más relajado y podemos ir con el procedimiento. El procedimiento, si mal no recuerdo, duró 20 a 25 minutos, ya terminó el procedimiento y ya estaba en sala de recuperación. Eso es muy bueno. Siempre cuando el doctor se da el tiempo de dejar al paciente tranquilo, pues también uno ya está más que listo. Si estás viajando por turismo médico y necesitas acomodación, transporte o una tour guía guía, visite la sección de servicio en nuestra web, donde encontrarás las mejores opciones que encontremos para ti. Puedo dejar el link en la descripción y comienza a planear tu viaje médico hoy día. ¿Nos podría platicar un poquito sobre su recuperación? Duró alrededor de 5 días, una semana para poder incorporarme a trabajar. Aquí por el detalle es que se me encontró otros detalles en el cual ellos de manera muy profesional atendieron este detalle y es por eso que mi recuperación se largó un poquito más. Pero hablando de lo que es la cirugía, se tardó aproximadamente 5 a 7 días para ya poder incorporarme a mi lugar de trabajo sin ningún problema. Excelente. ¿Y cómo sintió usted que fue el seguimiento después de su procedimiento por parte del doctor? Ha sido de una manera excelente y muy profesional. He tenido posterior a esto ya, son cuestiones muy personales, afecciones de acuerdo a mis detalles, por mi lagrimal y por mi resequedad de ojos. Y él siempre ha estado para aclarar cualquier duda al momento que yo necesite. Esto me comentó que son afecciones que no ocurren con cualquier otra persona, no son muy comunes, yo a lo mejor soy un caso especial. Y posterior a operación, y a pesar de eso, él cada vez que yo tengo alguna duda o necesito hacer un tratamiento nuevo, él me explica todo a detalle. Entonces el seguimiento que me ha dado post-operación es excelente. Ahorita incluso, pueden ver, no estoy usando lentes de armazón, y usando lentes que uso post-operación. Muchas gracias. ¿Hay algo que le gustaría agregar en general de su experiencia o sobre el doctor? El procedimiento de cross-linking que me efectuaron a mí, no es doloroso durante el procedimiento, es muy rápido. El clico es muy rápido, hace esto, no te muevas a hacer. A pesar de que son personas profesionales las que me estuvieron atendiendo y la atención nunca me dejaron sola en ningún momento. Cuando yo sentí un poco de nerviosismo, yo siempre estuve ahí para calmarme, y decían, tranquilo, mira esto, vamos a tomar esto, para esto. Sí, a pesar de que lo doloroso sí es la recuperación. Es dolorosa, hay que ser totalmente sinceros, pero es un procedimiento que recomiendo 100%. Mi calidad de vida es otra. Yo me imagino que jamás había tenido una visión así. El detalle es que uno se acostumbra a normalizar cuestiones como una visión, que creemos que es la correcta, pero no, en realidad no estamos viendo bien. Para mí fueron escenas impresionantes cuando empecé a usar mis lentes esclerales. Después de mi operación, el simple hecho de andar en una tienda de apartamental, ver todas las luces, el poder manejar de noche y ver en realidad el reflejo de la luz y los carriles, es otra cuestión totalmente diferente. Mi calidad de vida en cuestión de visión mejoró muchísimo, y eso es lo que yo he recomendado más. Pues muchas gracias, y claro, es importante generar conciencia y que la gente se vaya dando cuenta de que no tenemos que estar viviendo con una visión borrosa o con dolor o incomodidad. Y pues para eso están los doctores. Y pues en el caso de turismo médico o doctores especialistas, ir siempre con los mejores. Muchas gracias, señor Martín, por compartirnos su experiencia. Estoy seguro que este tipo de videos va a motivar a otras personas a que vayan con los doctores a empezar un tratamiento o que se hagan una revisión. Los ojos, la vista es algo de lo más preciado que tenemos y siempre tenemos que cuidarlo mucho. Hasta luego y espero que les haya gustado esta entrevista. No se les olvide dejarnos sus comentarios o si quisieran participar o contarnos su anécdota, contáctenos. Siempre estoy dispuesto a platicar con gente que nos pueda platicar cómo le fue y que pueda ser de utilidad o de inspiración para otras personas para empezar algún tratamiento o cuidar más de su salud. Que tengan un excelente resto del día. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales. Gracias por ver el video.